Hola amiguitos del internet, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mariana Fernández y hoy vamos a hablar de 5 tips que me hubiera gustado escuchar cuando empecé mi journey a una vida saludable o también si eres de las personas que dicen he intentado bajar de peso o comer más saludable miles de veces y no me ha funcionado, tal vez es porque no has escuchado estos tips, así que quédate en el canal El primer tip, sé consciente que no todo el tiempo lo vamos a hacer bien y que puede haber caídas y puede haber semanas de vacaciones, que estés en un momento emocional no tan bueno y podemos caer en periodos en donde no comamos tan saludable y está bien y es parte del proceso no somos robots, no lo vamos a hacer a la primera bien, es como si tú le exigieras a un bebé decir no pues si ya empezaste a caminar ya no te puedes caer, no pasa eso, pues lo mismo pasa cuando nosotros estamos en un proceso de cambio de alimentación, vamos a tener caídas, vamos a decir ya no quiero más pero lo importante es no darnos por vencido y seguir por ese camino El tip número 2 es no enfocarnos en los números, ya lo he dicho antes, somos más que un número La alimentación saludable también es tener una mejor digestión, dormir mejor, no sentirnos pesados, sentirnos con más energía entonces si tú estás en un proceso de mejorar tu alimentación porque quieres llegar a X número, está bien es bueno medir cuantitativamente nuestros logros, pero también hay algunos cualitativos que hay que tomar en cuenta Recordemos que no nada más es la meta del peso, la meta de las medidas, se trata de un estilo de vida así que más a la calidad y no tanto a la cantidad Tip número 3 y para mí este es el que siempre le doy a mis pacientes y quiero que se lo graben aquí Es decir, súper importante, no se trata de hoy me tengo que aguantar, no comer ese pastel porque es malo No, no es aguantar y tener fuerza de voluntad, se trata de decidir Cuando nosotros decidimos y no es aguantar, las cosas cambian Entonces, es muy importante cuando tengas un antojo preguntarte A ver, ¿es un antojo porque de verdad se me antoja muchísimo ese helado triple chocolate de este lugar específico? ¿O es porque tengo ansiedad, estoy enojado y nada más quiero llenarme y quiero comer de así, como atascarme? Si es de esta manera, pues mejor veamos otras maneras de mejorar y salvar esa emoción Pero si tienes el antojo, está perfecto De igual manera, si de repente en la oficina hay cumpleaños, típico de ¿Quieres pastel? Tú pregúntate ¿En verdad lo necesito? ¿En verdad se me antoja este pastel? Si la respuesta es sí, vas, cómetelo con singular alegría Si la respuesta es, la verdad es que ni siquiera me gusta el pastel de tres leches y solo me lo voy a comer por compromiso Pues no lo hagas, cambiemos esto Y también otra cosa en términos de porciones De repente yo sé que es como, híjole, todavía me cabe otro taco Pero, en verdad lo necesitan La mayoría de las veces ya no necesitamos ese último taco que sabemos que se nos va a quedar aquí Entonces, en verdad lo necesito Es la pregunta clave Y hablando de los alimentos malos o prohibidos El tip número cuatro No hay alimentos malos, no hay alimentos que ya no deba de comer nunca más, nunca más refresco, nunca más chocolates No Se trata de, hay alimentos que me nutren más, por lo tanto deben de ser los alimentos que debo de consumir en su mayoría Y ocasionalmente pues darme esos gustitos que a todos nos vienen bien y nos nutren el alma El tip número cinco Ayúdate a ayudarte Ten un ambiente saludable Si tú estás intentando limitar el consumo de papas No tengas papas en tu casa Y ya sé, porque siempre me lo hice en mi consulta Ay, es que tengo niños chiquitos Ay, es que a mi familia le gustan las papas A nadie le vienen bien Entonces, no se trata de nunca más comer papas O si tienes niños chiquitos, de no, no los coman Pero, nadie se muere por no tener papas o galletas en su casa Y, en cambio, si tú quieres disminuir tu consumo de papas Va a ser más fácil que lo logres Si no tienes las papas Ahí cada vez que abras la alacena Entonces, genera ambientes saludables Dile a tus personas de confianza Oye, ¿sabes qué? Estoy intentando mejorar mi alimentación Please, échame porras Please, apóyame Y de esta manera Modificando un poquito nuestro ambiente social Modificando nuestro ambiente en casa Los alimentos disponibles Es mucho más fácil que los logremos También, por ejemplo, si tienes a alguien que te ayuda en la casa O, por ejemplo, yo El lunes o el fin de semana Parto mis zanahorias Parto mis jícapas Para que entonces No sea como el Híjole, tengo hambrita Pero qué flojera partir la jícama No, ahí ya está disponible Lista para que le ponga un poquito de tajín Un poquito de limón Y, uff, va a ser igual de la edición Tengo que comerme unas papas De hecho, ya se me antojó Y les voy a dar un tip 6 Pues porque siempre es bueno un pilón No nos comparemos con otros Y cuidemos lo que llega a nuestra mente De las redes sociales Si a ti, la chava El chavo Que está súper fuerte Marcadísimo Te inspira Está perfecto Síguelo Ve su contenido Pero si te causas cierto estrés Si no te trae pensamientos positivos Sí, es como el ¿Por qué yo no estoy así? Elimínalo ¿Qué necesidad tenemos De estar metiéndonos presiones Estras en la cabeza? Suficientes temas tiene la vida Como para estarnos cuidando Y preocupándonos de otras vidas de las personas Cada quien tiene su proceso Cada quien tiene su cuerpo Entonces, no nos comparemos La ganancia de una vida saludable Es tuya Así que No dimes por qué Fíjate No lo sé más Y eso es todo por el día de hoy Espero que les guste este video Si les gusta me van a ayudar muchísimo Compartiéndolo También si les gusta este contenido Pueden suscribirse al canal Me pueden dejar cualquier comentario De temas que quieran O lo que sea También me pueden seguir en mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana Besitos Bye